Plan educativo. Aprendemos juntos en casa. Si estás en quinto, sexto o séptimo grado, este espacio es para ti. Las actividades que realizas en casa te hacen aprender y desarrollar tu autonomía. Recuerda realizar todas las actividades que encontrarás en las fichas pedagógicas de Educación General Básica Media I. Si tienes dudas, ten presente que cuentas con el acompañamiento de tu profesora o profesor y tu familia. ¡Aprender es divertido! Este plan educativo plantea instrucciones y actividades semanales a las que podrás acceder a través de recursos digitales, radio, televisión y redes sociales del Ministerio de Educación. Dedica al menos 50 minutos al día para este proyecto. Guarda todas las actividades que realices porque además de aportar para tu aprendizaje, servirán para tu evaluación. Recuerda que ante cualquier duda puedes comunicarte con tu profesora o profesor y sobre todo no olvides que cuentas con el apoyo de tu familia para este proceso. ¡Aprendemos juntos en casa! Bienvenidas y bienvenidos al proyecto número 2 de quinto, sexto y séptimo grado de Educación General Básica Media. Aprender a vivir y a cuidar un mundo diverso. Durante estas cuatro semanas vas a desarrollar varias actividades para descubrir la diversidad de la vida y su entorno. Y además vas a aprender datos interesantes sobre nuestro Ecuador como los primeros pobladores que habitaron el país y nuestra diversidad lingüística. Participarás en divertidos juegos familiares. Así que, ¡prepara tu imaginación! Aquí empezamos un asombroso viaje de aprendizajes para vivir y cuidar nuestro mundo diverso. Actividad 1. Descubrir los orígenes de la vida y su diversidad. Hablemos de la diversidad lingüística de nuestro entorno. ¿Sabías que las lenguas y los idiomas nos permiten entendernos con los demás, además de transmitir nuestras ideas y sentimientos? Es muy importante saber que en el mundo, e incluso dentro de tu país, existen otros idiomas además del que tú hablas. La diversidad de lenguas e idiomas nos recuerda que diferentes grupos humanos pueden convivir en un mismo lugar. Y que debemos respetar y valorar sus formas de expresión. En Ecuador, además del castellano, existen 14 lenguas distintas correspondientes a los pueblos originarios. Te invito a conocer los animales invertebrados. ¿Sabías qué? ¿Uno de los grupos de animales más diversos es el de los invertebrados? Esta clase de animales se caracteriza por no tener huesos en el cuerpo. Son los más numerosos y ampliamente variados animales de la Tierra. Las medusas, por ejemplo, son animales invertebrados que viven en los mares y los océanos. Reflexiona. ¿Crees que los invertebrados son importantes en el ecosistema? ¿Por qué? Actividad 2. Valorar la riqueza de la diversidad de la vida y del entorno. ¿Sabías qué? Los idiomas siempre están en continuo cambio. Las palabras que los componen aumentan o se pierden según cambian las situaciones de los pueblos que las hablan. Por ejemplo, cuando personas de diferentes culturas se relacionan, pueden aumentar las palabras provenientes de otros idiomas. Las palabras champiñón y ballet son préstamos del francés. También se suman palabras nuevas con los adelantos tecnológicos y descubrimientos. La palabra click se utiliza a partir de los años 80 y significa la pulsación de los botones del computador o del ratón. Los idiomas pierden las palabras cuando éstas dejan de utilizarse debido a los cambios de costumbres. Por ejemplo, en castellano, hasta hace poco se usaba la palabra en agua, que es una prenda interior femenina, similar a una falda que se lleva debajo de ésta. Hoy ya casi no se usa esta prenda. Por eso la palabra está a punto de desaparecer, es decir, está en desuso. El principal riesgo para un idioma es que sus hablantes dejen de utilizarlo definitivamente. Si no transmiten y enseñan la lengua a los más jóvenes, ésta corre el peligro de extinguirse en las décadas subsiguientes. En Ecuador hay algunas lenguas que están en grave peligro de extinción. Conversa con tus familiares adultos y pregúntales tres palabras que usaban cuando eran niños o niñas, y que ahora ya casi no se usan. Ahora, conversemos de la prehistoria y de los primeros pobladores de Ecuador. ¿Sabías que? La prehistoria es un periodo que inicia desde la aparición del hombre y se extiende hasta la invención de la escritura. Los primeros pobladores existieron entre 1.500.000 y 2.000.000 años atrás. Los continentes que habitaron fueron América, Asia y Europa. ¿Qué sabían hacer? Trabajar la tierra, hacer fuego, crear sus propias vestimentas y armas de caza. Para esta actividad, consulta el libro de referencia para la lectura, Poblamiento Originario del Ecuador, y luego realiza la siguiente actividad. En una línea de tiempo, explica cómo llegaron los primeros pobladores al Ecuador y menciona cuáles fueron los primeros asentamientos en nuestro país. Llegó el momento de divertirnos. ¡Bienvenidos al Teatro de las Sombras! Junta a tu familia y, mediante un teatro de sombras, representa la vida cotidiana de los primeros habitantes de Ecuador. Su vestimenta, formas de trabajo, herramientas, vivienda, animales que convivieron, etc. En tu ficha pedagógica está descrito el proceso y los materiales que necesitas. Actividad 3. Prácticas amigables y conscientes con el entorno. ¿Sabías que el respeto a la diversidad es un derecho? Te invito a reflexionar acerca del siguiente texto. Hace algún tiempo, en el año 1989, en una ciudad llamada Viena, se reunieron representantes de los niños de diferentes países para hablar y dejar escritos los derechos de los niños. Esta reunión es conocida como la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Allí se habló sobre los derechos básicos del niño en cuanto al derecho a la vida, tener escuelas donde aprender y de la protección frente a malos hombres que en algunos países los explotan porque los ponen a realizar trabajos duros y los maltratan. Comenta con tu familia y pregunta qué opinión tienen sobre el respeto a la diversidad como un derecho. Registra las respuestas en tu cuaderno. ¡Vamos a aprender de leyendas! ¿Sabías qué? Los relatos orales y escritos nos hablan de la forma de pensar, vivir y expresarse de cada pueblo. A través de estos relatos podemos aprender de cada cultura y de su entorno. Mientras más conocemos de cada forma de ser de un pueblo, más lo respetaremos e identificaremos lo que podemos aportarnos mutuamente. Una leyenda es un relato basado en un hecho o un personaje real, deformado o magnificado por la fantasía o la admiración. Te invito a leer con atención el fragmento de una leyenda Schwarz llamada ETSA que encontrarás en tu ficha pedagógica. Luego, realiza las actividades que te sugerimos al final de la lectura. ¿Sabías que la diversidad cultural se refiere a la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los grupos y sociedades? Estas expresiones se transmiten dentro y entre los grupos y las sociedades. Recuerda que Ecuador tiene una diversidad histórica y cultural que se ha transformado a lo largo de los años para poder construir el país que tenemos. Actualmente, nuestro país se encuentra entre los 17 países que ostentan la mayor diversidad biológica de la Tierra. Actividad 4. Buenos hábitos para cuidar la vida, el entorno y el planeta. ¿Sabías que todo idioma es diferente y tiene su propia historia? El castellano, la lengua que se habla mayoritariamente en nuestro país, proviene del latín. Lengua que los romanos introdujeron en España. Se habla en Hispanoamérica y Ecuador desde la conquista española y la colonia. Es decir, cuando llegaron los españoles desde Europa a vivir en América, trajeron su idioma. Antes, se hablaban los idiomas de los pueblos originarios. Muchos se perdieron, pero algunos de ellos persisten hasta la actualidad. Una de las reglas del castellano es la del uso de tildes. Estas reglas solamente se usan para nuestro idioma. Ahora investiga las reglas básicas de uso de la tilde en castellano y escríbelas en tu cuaderno. Aprende la relación de orden en los números fraccionarios. Para ordenar números fraccionarios, tenemos que establecer una comparación utilizando los signos Mayor que, Menor que. Si las fracciones tienen igual denominador, menor es la fracción que tiene menor numerador. Por otro lado, si las fracciones tienen igual numerador, mayor es la fracción que tiene menor denominador. Revisa en tu ficha pedagógica un truco para ordenar fracciones con distinto numerador y denominador. Actividad 5. Importancia de la evolución de la vida y su diversidad. ¿Te has preguntado cómo sería el mundo si todos los niños y las niñas se dieran la mano? Crea un dibujo que represente la idea anterior. Y también crea una canción que hable sobre los niños y las niñas se dan la mano. Integra a tu familia y comparte la canción que creaste. ¿Sabías que, gracias a los libros y la literatura oral, podemos conocer cómo son las variadas y diferentes culturas y pueblos que existen en el mundo? Cada cultura tiene su propia literatura que la retrata y la da a conocer a los demás. Pon atención al siguiente texto. Martín estaba en China, concretamente en Pekín, la capital del país, en medio de un desfile impresionante. Estaba en una calle con muchísima gente, decorada con centenares de farolillos rojos y cuadros de papel pintado. Los bailarines sostenían una gigantesca máscara de dragón con un cuerpo de serpiente muy largo y lo movían hacia él. Al ritmo de los tambores, el dragón sacaba humo por la boca. ¿Recuerdas alguna fiesta popular de tu ciudad a la que hayas asistido? ¿Notaste que en esta lectura se repite muchas veces la palabra diversidad? Dale a esta palabra tu propio significado. Es momento de divertirnos con las sombras. Después de escribir el relato histórico sobre la razón por la que hablamos castellano en Ecuador, nárralo de manera divertida, jugando con sombras y utilizando tu cuerpo. Solo necesitas una sábana blanca, una linterna y los pasos detallados en tu ficha pedagógica. Hablemos de la nutrición y la respiración en las plantas reproducción. ¿Conoce un dato curioso? El olor a hierba recién cortada es en realidad una llamada de socorro que las plantas emiten. La idea es que el compuesto químico cuyo olor nos resulta tan agradable llame a depredadores vecinos para que vengan a defenderla de quien la está atacando. Las plantas son seres vivos que han existido desde hace más de 500 millones de años, de los que dependemos para vivir, para respirar y hasta para hacernos la vida más feliz. Ahora, escribe en una hoja de cuaderno una frase que motive a cuidar las plantas y espacios verdes de nuestro alrededor. Las plantas, como todos los seres vivos, tienen tres funciones vitales. Nutrición, relación, reproducción. Investiga las funciones en tu ficha pedagógica y responde en tu cuaderno las preguntas indicadas. ¿Sabías que? La conciencia colectiva es el conocimiento interno conocido por todos. O una conciencia compartida por varias personas. Ahora un dato curioso. Para construir una conciencia de diversidad, es fundamental conocer el trabajo de las organizaciones sociales. Estas están constituidas por un grupo de individuos que se unen para alcanzar objetivos y metas en busca de un bien común. Reúne a tu familia y crea una propuesta para realizar diversas actividades culturales que ayuden a construir una conciencia de la diversidad. Por ejemplo, realizar una vez al mes danzas tradicionales, juegos populares o comidas típicas. Ponle un título novedoso, define un objetivo o propósito y las actividades a realizar. Utiliza tu imaginación. ¡Felicitaciones! Ya aprendiste a vivir y a cuidar nuestro mundo. Ahora ponlo en práctica. Compromiso. Realiza todas las actividades y estos serán tus compromisos cada semana. Recuerda, realiza tus actividades cada día a la misma hora. Guarda y cuida todos los productos que realizas en el cofre del tesoro. Ordena y limpia el lugar donde haces las actividades de la escuela. Da lo mejor de ti en cada actividad. Usa tu creatividad, siente y pide el apoyo de tu familia cuando necesites. Respeta. Pide que te respeten y no hagas daño a otras personas. También recuerda cuidarte y cuidar de tu familia siguiendo las medidas de prevención como lavar tus manos, permanecer en casa y ayudar con las tareas del hogar. Es importante tu aseo personal, consumir alimentos nutritivos y hacer ejercicio para que tu cuerpo y tu mente continúen saludables. Conversa con tu familia sobre esta nueva forma de aprendizaje y la importancia de su apoyo. Pronto volveremos a la escuela, a los parques y a compartir entre todas y todos. Por el momento, nos cuidamos, quedándonos en casa con la mente ocupada. Comunica a una persona adulta de confianza si eres víctima de violencia o si conoces de alguna persona que está siendo violentada. Completa tus actividades semanales, descansa y disfruta tu semana aprendiendo. Plan Educativo Aprendemos Juntos en Casa. Una iniciativa del Ministerio de Educación con el apoyo de UNESCO. Educa contigo. Plan Educativo Aprendemos Juntos en Casa. Gracias.